Porque los políticos os hablan y dicen eso que yo siempre he odiado cuando he sido joven y hablan de la gente joven, con las comillas, la gente joven, los jóvenes. No, no, los ciudadanos, los adultos, la gente que es madura, la gente que tiene capacidad para tomar sus propias decisiones independientemente de que tengan menos años que tú. Y los políticos no hablan así, los políticos tratan de deciros esta es mi oferta para los jóvenes, como si fuerais una clase diferenciada dentro de la sociedad. Y no lo sois, sois una parte del proyecto de este país. Ese es el respeto con el que los políticos tienen que hablar a la gente joven.